Así nació el pastor belga Malinois, como su nombre lo indica son originarios de Bélgica, de la ciudad de Malinas. Sus inicios no están bien documentados, ya que durante muchos años tuvo cruces y nunca se le prestó atención adecuada para saber su origen, ya que al ser un perro de gente humilde que servía para el pastoreo y el ganado, nunca se imaginó que podría ser una de las razas más valoradas por los belgas, pero esto cambió para 1892 cuando se aprobó el primer estándar oficial de la raza. Un dato curioso es que esta raza de perro es una de las cuatro variedades del pastor belga que existen. En los últimos años se ha vuelto famosa por las hazañas heroicas que ha logrado, estando en la captura de Osama Bin Laden, hasta del líder del estado islámico. El Malinois es un perro que exige mucho ejercicio y salidas, es excelente perro de guardia y protección y además tiene una de las mordidas más poderosas del reino canino, estando en 195 libras por pulgada cuadrada.